Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera La Secretaría de Marina Armada de México asegura 1.900 litros de combustible en las costas de Guerrero Les tendremos todos los detalles Evodio Velázquez despotrica en contra de quien fuera director de saneamiento básico Dice que se hizo millonario en 5 años Se quejan trabajadores de lista de raya de la Capama Aseguran que tienen más de un mes sin cobrar su salario Y amenazan con realizar movilizaciones El gobierno municipal de Evodio Velázquez fue negativo No cumplió sus propuestas y por eso hubo voto de castigo Aseguró el presidente de la comunidad politécnica en Acapulco, José Luis Sánchez Ortiz Se reanudan las actividades de pesca y navegación en el puerto de Acapulco Pero se mantiene la vigilancia en playas Informó Protección Civil Municipal Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Enfoque Informativo, La Razón de la Noticia Mi nombre es Eduardo Salgado Sánchez Y a nombre del titular de este espacio radiofónico, el señor Héctor Nájera Le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros En esta hora de información que hemos preparado para usted Recordarle que usted nos escucha a través de Vida 89.7 de FM Y también darle la bienvenida a usted que nos está siguiendo totalmente en vivo En nuestra transmisión de Facebook Live Recordarle que usted nos encuentra en esta red social como Enfoque Informativo Guerrero De igual manera agradecerle e invitarle que se mantenga informado en nuestro Twitter En la cuenta de arroba Enfoque Informa Y también recordarle que si usted no por cualquier motivo o razón no puede escuchar completo O no puede sintonizar este noticiero A partir de las cuatro y media de la tarde Usted podrá apreciar la repetición grabada para usted en nuestro canal de YouTube En Enfoque Informativo Guerrero también nos encuentra en esta red social Y pues bueno hoy es miércoles 25 de julio Un miércoles donde se siente un clima caluroso De repente como que se nubla Pero final de cuentas es un miércoles más de este Acapulco Pues afortunado de tener tantas playas Afortunado de tener gente trabajadora Y por supuesto gente cálida Que trata a los visitantes con todo respeto Trata muy bien a esta gente que se viene a desestresar Que está llenando las playas de Acapulco Aunque todavía hay alto oleaje verdad Pero pues afortunadamente pese a alertas Pese a la violencia Y pues pese a todo lo que se puede decir de Acapulco Todavía nos mantenemos en la preferencia del turismo nacional Y por qué no también del turismo internacional Antes de iniciar con esta información Pues a nombre de Grupo Najera Multimedios Y de todo el equipo que trabaja aquí en Enfoque Informativo Pues nos unimos a la pena que embarga A la familia del compañero periodista Efraín Polanco Dorantes Quien falleció el día de ayer A causa de muerte A causa de muerte Una muerte natural Pues obviamente extendemos El abrazo fraterno Y pues desear pronta resignación A toda su familia Él ha sido velado en Funeraria Manzanares Ubicada ya en Avenida Cuauhtémoc Y pues hoy por la tarde Se le estará dando Cristiana Sepultura Y pues en general Enviar un fuerte abrazo A la familia del compañero periodista Efraín Polanco Dorantes Y pues una pronta resignación A cada uno de ustedes Sin más peámbulos Vamos a iniciar ya Con la información local Enfoque local Acapulco Vamos a arrancar la información local En esta cuestión de que continúan Los decomisos de combustibles Por parte de las diferentes Corporaciones de seguridad De los tres niveles de gobierno Pues hoy la Secretaría de Marina Armada De México Pues ha asegurado Aproximadamente Lo que son 1900 litros de combustible En las costas de Guerrero Un caso más Llama la atención Que se esté dando esta cuestión Y pues también se habla De que hubo detención De al menos Ocho presuntos Infractores Y así como El aseguramiento De dos embarcaciones Que llevaban pues Esta mercancía Tengo en la línea ya Mi compañero Víctor Hugo Robles Que le va a hablar Acerca de este tema Pero también le va a tocar El tema municipal Porque en estas últimas horas Se ha filtrado Unos audios Acerca de nuestro Donde el protagonista principal Es el alcalde Bodio Velásquez Quien ahora está despotricando Como ya vio que el barco Ya se le está hundiendo Ya prácticamente Ya está a punto de hundirse Ya está completamente A punto de hundirse Pues ya está despotricando Y está echando culpas A los funcionarios Y a los ex funcionarios Que estuvieron en esta actual Administración municipal Que gracias a Dios Ya se está a punto de acabarse En algunos meses Está despotricando En contra de los funcionarios Que pues hubo Hubo saqueos Que hubo esto Que hubo el otro Pero pues aquí la pregunta Aquí hay que recordarle El presidente municipal Que esos funcionarios Son los que puso Él mismo a la hora De entrar en este gobierno Del nuevo Acapulco Que tanto se prometió Pero que pues desgraciadamente Nunca llegó Y también le va a tocar El tema de que Aunque usted no lo crea Ya vamos para el mes Y pues a varios trabajadores De la Acapama No les han pagado su salario Hágame usted el favor Lo más sagrado El salario No los han pagado Simple y sencillamente Pero eso sí Mientras los directivos Andan con todo Paseándose Consumiendo en los restaurantes De lujo Y pues pagado Por supuesto Por el recurso De todos nosotros Así está la situación En la Acapama Y pues ya han amenazado Con realizar movilizaciones Sobre estos temas Le habla mi compañero Víctor Hugo Robres Víctor Hugo Para inhibir el cruce De enervantes En las costas De esta entidad Esto en coordinación Con Guerrero Oaxaca Chiapas Y también Michoacán Como parte de esta estrategia En materia de seguridad pública Y de prevención En materia de tráfico De drogas En ese sentido La Secretaría De Maris La Armada de México Como Autoridad Marítima Nacional En funciones De la Guardia Costera Informó que El personal adicto A esta oficina Detuvo a ocho Presuntos infractores Y aseguró Dos embarcaciones menores Que llevaban a bordo Treinta y nueve Bidones Con aproximado De mil novecientos Litros de combustible Mismo que Mismos que presuntamente Serían utilizados Para abastecer Embarcaciones dedicadas A probar Pues actividades Ilícitas en el mar En específico El tráfico de drogas Durante esta operación Elementos navales Detuvieron a ocho personas Tres de nacionalidad mexicana Y dos ecuatorianos A bordo De dos embarcaciones Tipo inmensa Con dos motores Fuera de bordo De alta potencia Transportaban Treinta y nueve Bidones de combustible Un aproximado Antes descrito Es de destacar Que el personal naval Realizó esta acción Sin realizar Disparo alguno Por parte De las fuerzas armadas Manteniendo todo En orden Y la captura De estos presuntos Delincuentes Que fueron consignados A las autoridades Correspondientes Las personas detenidas Las embarcaciones Y el combustible asegurado Fueron puestos A disposición De la PGR Para su investigación Y también Para su proceso penal De estos detenidos Aterrión con base Al protocolo De actuación Del personal naval En funciones En la guardia Postera Precisamente Que se dedican A inhibir El delito En la zona Precisamente El tráfico De personas Y tráfico De drogas También En otro Orden de ideas Que tienen que ver Con el municipio De Acapulco Esta situación Que se está viviendo Esa corrupción Que se está viviendo En el corte En el corte de Acapulco Y que es necesario Frenarlo De manera inmediata Aplicando sanciones Correspondientes Tomando en cuenta De que son En varios millones De pesos Que han sido Mal utilizados Desviados Y en su caso Fueron desaparecidos Durante esta administración Desde Ya tres años Y que Pues eso deja A la luz pública Esta conversación Que sostuvo El alcalde Abolio Velázquez Con trabajadores De saneamiento básico Donde Pues hace el señalamiento Directo De uno de sus Ex funcionarios Un Ex director De saneamiento básico Que según él Dice que se hizo Millonario En estos años Desde Que fungió Como director De saneamiento básico Pues que José Alberto Alonso Y que esto dice Se tiene que Atender de manera inmediata Sin embargo La pregunta es ¿Por qué hasta ahora Ya que se fue Con otro partido Político Ya que Con otro grupo Político Que pues no Lo apoyó En la campaña Y ahora hace Estos señalamientos De que se enriqueció Dice él Escuetamente Dice Se enriqueció Ahí En lo que es El departamento De limpia Dejó un desastre Administrativo Económico Y los trabajadores Pues también Le reclamaron Ebollos Que hicimos parte Le recomendamos A los niños Y jóvenes Que pues Se tapen los ojos Al escuchar Estos mensajes Sueces Del alcalde Bodio Velázquez Y esto fue lo que Relataron los trabajadores Que le grabaron Precisamente Esta charla Y estos desastinos De Bodio Velázquez Aquí está Aquí está Para que vean Aquí está Para que vean Firmado El pinche documento Pagado Los compañeros Que han levantado Los puntos Agarran una tablita De esa jitomatera La foto En foto En foto Hermano Te voy a decir Una cosa Cuando yo entré Entré Con dos mil Quinientos Millones De pesos De deuda Pública Con trabajos Tenía para pagar La pinche nómina Como paso Todos los pinches Las quincenas Sufriendo Porque a mí No me apoyó Ni el gobernador Ni el gobierno De la república Me la tuve que Rifar yo solo Por eso no pude Comprar máquinas Y por eso no pude Comprar unidades Lo que hice fue Aceptar un contrato Con dos empresas Que cada vez Fueron reduciéndose más Porque no tenían Para pagarles Esa es la verdad Eso lo mismo Hablar con la Chile Como debe de ser Pero yo pensé Que saneamiento básico Cuánto antes de irse Dejó camiones Ah bueno Pues ya se los chigaron Todos pues Por la falta de mantenimiento Por muchas cosas Pero los camiones estaban Y lo que hicieron En lugar de En lugar de recoger Estas zonas En lugar de recoger La zona rural Empezaron Empezaron a recoger Menos 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 Y principalmente Este último año Ahí está Lo que señaló De Velázquez También habla precisamente De este nuevo rico Su amigo Su compadre Y su ex funcionario Director de saneamiento básico Por lo que dijo Lo siguiente Porque yo aquí Había dejado Un cabrón Que había sido Director En la administración Pasada Y que yo Le di la chamba A ese cabrón Yo lo puse aquí En la administración Pasada Pero ya vi Que se vino Nomás a enriquecer El cabrón Y hacer chingaderas Mantenimiento No había mantenimiento No había mantenimiento Él y su hermano Pues bueno Había unidades nuevas Para trabajar Con las tradiciones especiales Una unidad Vendrán más de Dos millones de pesos Anualmente Por supuesto Una parte Va al ayuntamiento Que esa es la que reportan Pero reportan lo mínimo Cuánto recauda A ver Cuánto es lo que Cuánto es lo que Cae al ayuntamiento De servicios especiales Tienes el dato Ahorita les voy a decir A Chile Cómo están las cosas Estas palabras Adicionantes De Debodio Velázquez En torno Y en tono Molesto Con estos trabajadores Que pues Como recordemos No se ha hecho el trabajo Derivado de la corrupción Dicen también Ahí en esta conversación Que sostuvo Con Debodio Velázquez Y los trabajadores Dicen los trabajadores Que prácticamente Desaparecieron Las maquinarias Vendieron el equipo Por chatarra Los camiones De recolección de basura Los vendieron Por kilos Estos camiones Convertidos en chatarra Los vendieron por kilos Y ahora ya no tienen Nada Ni palas Ni escobas Para barrer Escuchamos parte De esto De lo que dijeron Bueno Quiero que sepan Que todo eso Debe estar inventariado Y aquí está Aquí está el contralor Que se va Que se va a encargar De eso Y voy Y voy a inhabilitar Y voy a meter A la cárcel A quien haya hecho El chingado Para que quede claro Y ustedes lo sepan Así que vayan corriendo la voz Vayan corriendo la voz Porque Son chingaderas Yo le he hecho ganas Todos los pinches días La presidenta Que se cumpla lo que está diciendo Se va a cumplir Antes de que se vaya Le ha aclarado Por eso vine Por eso vine Porque lo que dicen es Es que pinche Bodio Se llevó La No ni madre Esa es para que Al fierro viejo Lo que vendieron Al fierro viejo Al fierro viejo Al fierro viejo Pues de todo Sus amigos Sus compadres Sus allegados Precisamente Este ex director Del tratamiento básico José Alberto Alonso Gutiérrez Quien en definitiva Se hizo millonario Dice Bodio Velázquez La pregunta es ¿Por qué hasta ahora Se da cuenta? ¿Y por qué no Ha denunciado Al resto De sus amigos Compadres Incluso a los que tienen ahí Ahora de síndicos Jaime Soria También Carla Sánchez Entre otros Amigos Compadres De Bodio Velázquez Que se han enriquecido Han realizado Algunos edificios Condominios Compraron ya Propiedades En las brisas Y que pues Hace falta Ese señalamiento También por parte De Bodio Velázquez Mientras tanto Que los trabajadores Ya en otro tema Y que también Tiene que ver Con la falta de pagos Quienes están viviendo Este caos Económico Son los trabajadores De Capama Que tienen más De un mes Sin cobrar Su salario Ya están desesperados Y recordamos Que uno de ellos Falleció De un infarto Porque no comía No tomaba agua No le llevaba dinero A la mujer De preocupación Bueno Vivió un momento Este desenlace Trágico Y que a la fecha No les han pagado Por parte de Capama Y tampoco Les han pagado Algunos Trabajadores De lista de raya Desde el Ayuntamiento De Acapulco Porque pues existe Este reclamo Vivido De estos trabajadores De Capama Quien está hablando Al respecto Somos trabajadores Eventuales ¿Aproximadamente cuántos son? Sí ¿Cómo cuántos son Más o menos? No pues esto Hasta ahorita que Sabemos esto A la plantilla Laboral Que está en contrato Y eventual Únicamente Todos los de base Son los que han cobrado Este reclamo De los trabajadores Siguen esperando A que les paguen La segunda quintena Del mes de julio Y primera Primera Y esta que viene Pues tampoco No tienen para cuándo Y ya están desesperados Mientras tanto Que los funcionarios Ahí de Capama Como Guillermo Galeana Tocó sus restaurantes Camionetas blindadas Compraron chalecos Se siguen robando el dinero La AGE Ahora la hace No ha aplicado Las sanciones correspondientes Ya Chona Ya anda disfrutando De esos billones de pesos Mientras los trabajadores Siguen con este miedo De que no les van a pagar Es el reporte que tenemos Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Y pues bueno Hacerle la invitación A los trabajadores de Capama Que no se queden callados Que alcen la voz Creo que nadie En el planeta tierra Aquí en México Aquí en Acapulco Creo que nadie Trabajaría Si no le pagan Yo en lo personal Yo no trabajaría Si no me pagaran Entonces en ese caso Pierdan el miedo Alcen la voz Y exijan Lo que por Por reglamento Por ley Corresponde Hay una ley del trabajo Se supone que Pues se los tienen que pagar Puntualmente Y pues si no les pagan Alcen la voz Este No se queden callados Aquí en Enfoque Informativo Ustedes Nosotros hemos sido Muy constantes Y hemos sido la voz De los que no tienen voz En esta En esta paramunicipal Que está manejado Por un nido de corruptos Que solamente se han dedicado A enriquecerse Mientras los trabajadores Se han ahogado En plantas Realizando sus labores Por no tener El equipo necesario Para hacerla Mientras andan Los propios trabajadores Humildes Que además de que pagan Una miseria A la quincena Pues se tienen que andar Metiendo a las aguas negras Haciendo reparaciones Sin el equipo necesario Y mientras los directivos Andan gozando De las mieles Y pues de estos beneficios Patrocinados Por su compadre Por el compadre Bodio Velásquez Ahora regresando A lo que decía El alcalde Referente a esta Acusación Que hace Contra José Alberto Alonso Gutiérrez Le voy a retomar Un poquito Para que ubique A José Alberto Alonso Gutiérrez Es un hombre conocido Como el güero Alonso Miren Él nada más Y nada menos Es yerno De Roberto Nieto Roberto Nieto Fue secretario particular De Bodio Velásquez Y que le renunció Unos meses antes De la campaña Porque se rumoró Pues de que no hubo trato No lograron Roberto Nieto Quería una regiduría Se especuló Etcétera Y pues no hubo trato No hubo acuerdo Renunció Roberto Nieto Quien por cierto También era coordinador De las superflamantes Brigadas Hércules No sé si se acuerda usted De estos camiones amarillos Que anduvieron ahí Con un músculo Color negro Y que las brigadas Hércules Brigadas emergentes Bla 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 Para atender los servicios En las colonias Pues él Él era Él es ni más ni menos Que su yerno De este señor De Roberto Nieto Y por cierto Ahorita también Que me acordé Este señor Que acusa Evodio Velásquez Alonso Gutiérrez Pues también iba Para síndico Por parte del PRD En esta candidatura Que encabezó Yaco Vadillo Ahí en En estas recientes Este elecciones ¿No? Para el presidente municipal Ahora dice El alcalde Evodio Velásquez Que me dejaron Dos mil quinientos Millones de deuda pública Y tuve que hacerle Muchas cosas Para pagar la nómina Si te dejaron Evodio Si te dejaron Dos mil quinientos Millones de pesos De deuda pública Por qué no denunciaste Por qué no denunciaste Por qué te quedaste callado Entonces por qué te quejas Ya estás quejándote ahora De que recibiste Un ayuntamiento Quebrado Pero pues así trabajaste Y por qué nos Por qué nos hicieron Los por qué no mandaste Hacer los Los procedimientos Correspondientes Que hubo complicidad Con el gobierno Que salió Anterior Como siempre ha venido Sucediendo Tres cada tres años De que sale uno Y llega el otro A encubrir las cochinadas Que hicieron Entonces no te estés quejando Ya vas para Ya se está acabando Su gobierno Ya está acabando tu gobierno Y ahora te estás quejando Pues como que no Ahora dices que no has tenido Apoyo del gobernador Que Walton dejó camiones Y que no desaparecieron Con este director En que en cinco años Se hizo millonario Ok La pregunta sería Alcalde Si usted como En su jerarquía En su envergadura Que tiene como Responsable De este municipio Va a realizar Las acciones Correspondientes Va a meter las denuncias Lo va a meter a la cárcel O no va a pasar Absolutamente nada Como ha venido ocurriendo Desde hace mucho tiempo Así va a pasar todo Y mientras las colonias Se siguen llenando De basura Mientras usted alcalde Le sigue reclamando A sus trabajadores De que andan haciendo Sus negocios Sus pechugas Para sacar dinero Aparte Va a seguir Quejándose nada más O realmente Lleva a emprender Una acción Concreta En contra de los Que usted mismo Con su propia voz Ha denunciado Y lo más aquí No sé si chistoso O resaltar Es que son los propios Trabajadores Lo que le graban a usted Y que lo filtran A este medio informativo Tal es el descontento Que tiene sus trabajadores Porque no les paga Porque los tiene Ganando un sueldo Mísero Tal es el descontento Que está filtrando Toda esta cuestión Del trato que les da Alcalde Usted es el alcalde Usted desde un principio Si detectó cosas Detectó irregularidades Debió actuar Como lo marca la ley No quedarse con brazos cruzados Y esperar que el gobierno Y la federación Me ayude Ah es que la federación No me ha apoyado Es que el gobernador No me ha apoyado Usted es el alcalde Usted tuvo la oportunidad Usted tenía muchísimas aspiraciones Dice que se quedó A gobernar Acapulco Porque va a cumplir Con su responsabilidad No alcalde Le recuerdo que usted mismo Lo dijo que quería ser senador Pero no le alcanzaron Las canicas Y pues ahí está Lo más que le recuerdo Todos estos funcionarios municipales Los que se fueron Y los que aún quedan Eso los puso usted Usted fue el responsable Y entonces no se ande quejando Si de verdad Ya denunció Ya se hizo público esto Que se vean Que tome acciones Si hay responsabilidad De este señor Pues por qué no ponga Los procedimientos correspondientes Pero ya estarse quejando Como que ya no va Ya estarse llorando Pues como que ya no queda Pues a ver En qué queda esta historia Por supuesto que va a continuar Porque mientras En servicios públicos Estamos para llorar Estamos de la patada Siguen las fugas Siguen los brotes Siguen los puntos negros De basura Y pues bueno Lo bueno que gracias a Dios Ya se va a acabar Esta administración Y la verdad es que Qué paquete va a tener La presidenta electa Adela Román Qué paquete va a tener Esperemos que así Como le está exigiendo Toda la ciudadanía Realmente se tomen cartas En el asunto Se investigue Y realmente se meta A la cárcel A quienes se tenga que meter Por tanta corrupción Por tanta impunidad Que ha habido En este actual gobierno Digno para el olvido Así de grave está Esta situación Y también Sobre este tema Y sobre esta Nula Nulos resultados De este ayuntamiento municipal Voy ahora con mi compañero Nacho Hernández Porque él ha platicado Con el presidente De la comunidad politécnica Aquí en Acapulco José Luis Sánchez Ortiz Quien pues critica Que en este gobierno Municipal de Plano Pues fue muy negativo Y como le comentaba Ahí se vio el voto De castigo En contra del PRD Y por supuesto También le trae Una protesta Que hubo Esta mañana Por parte De pobladores De diversos De diversas comunidades Aquí en la jurisdicción En la jurisdicción sanitaria 07 ¿Por qué cree? Porque comentan De que no hay Ni médicos Ni medicamentos En las clínicas De las comunidades Así está la situación Nacho Hernández Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Don Eduardo Muy buenas tardes Bueno El gobierno municipal Ha sido hasta ahora Muy negativo No cumplió Ni con sus propias propuestas Por eso Hubo voto de castigo El 1 de julio Todo se vio Contundentemente Reflejado pues En los votos En las urnas Casilla por casilla Aseveró José Luis Sánchez Ortiz El expresidente De la comunidad Politécnica De Acapulco Se vio reflejado Y contundentemente Reflejado Ahí Esta elección Que acabamos de pasar Pues también Es histórica Nunca tanta gente Salió a votar Nunca tanta gente Se dejó convencer Para que compararan Su voto La gente tuvo La libertad Y la decisión Posiblemente Por el atasgo O por los Presidentes municipales O gobernantes Anteriores Que hemos tenido Fue un voto De castigo El presidente Del organismo Colegiado Sánchez Ortiz Expuso que La sociedad Acapulqueña Tiene la esperanza De un cambio En el nuevo gobierno Pues hasta ahorita El balance Yo no creo Que de la comunidad Sino de la ciudadanía Ha sido negativo Y entonces Ahorita En este Nuevo gobierno Que está por iniciar Pues vemos La esperanza De tener un cambio Y un mejor nivel De vida Por eso queremos Apoyar Pues ya fue Catalogada Como catastrófica Bueno en otro contexto Hoy en la mañana Cubrimos Una protesta En las puertas De la jurisdicción Sanitaria 07 Que preside Eduardo Diego Valderrama Al grito De que se vaya Vecinos de comunidades De la periferia Exigen médicos Y medicamentos En su respectivo Centro de salud Y que el gobierno Destituya pues Al jefe De la jurisdicción Sanitaria Eduardo Diego Valderrama La repetitiva Consigna De fuera Diego Retumbaba En los cristales De la sede De la dependencia Donde Por algunos momentos Parte del personal Trató de impedir El paso De la masa Inconforme Pero escuchemos De iba a voz Esta inconformidad Fuera Diego Fuera Diego Fuera Diego Aquí que me El motivo De la protesta Aquí El motivo Son de varias Colonias Del municipio Si usted ve Las cartulinas Vienen Cada representante Porque Los centros De salud Están Indeplorables No hay medicamento Queremos abastecimiento De medicamentos Queremos un trato Digno Para la población Hay doctores Que vienen Empezando a dar 9, 10 de la noche De la mañana Cuando está La gente Desde las 5 de la mañana Y para que nada más Den 10 consultas No se vale El señor No se preocupa No hay luz En algunos centros De salud Ya checamos En algunos centros De salud No hay luz Ni agua Bueno luego Como a las 9.30 De la mañana Entramos en tropeel Las doñas En su mayoría Gordas Subieron enojadas Hasta la oficina Del tan buscado Diego Que justo en ese momento No estaba Los responsables Del área de gobierno Les prepararon El auditorio Para la mesa En el diálogo Por 7 minutos Aguardaron Pero Diego Nunca llegó Y salieron en fila India Cargando sus pancartas En medio de mentadas Justo ahí Entrevistamos A la doctora Petra Hernández Ríos Coordinadora de servicios De salud De la jurisdicción sanitaria Aclarando que Están trabajando Y además Cumpliendo Decirle a la población En el kilómetro 21 Veo la pancarta Efectivamente Ahí tenemos un médico Y tenemos también Un llano largo Tenemos ahí Hasta 5 médicos Que tenemos horarios De turno matutino Y vespertino Y nocturno Tenemos a un médico Y una enfermera También En Jaltianguis Tenemos hasta 2 2 médicos Uno en la tarde Si tenemos personal Médico Este A los lugares Que veo que vienen Este Venta Vieja Por decirlo Es un lugar Que efectivamente No hay un centro De salud Venta Vieja Porque Es una localidad Que tiene Un centro de salud Y ellos saben Que van a acudir Al centro de salud Que tienen ahí Por ejemplo Tenemos médico En kilómetro 42 Tenemos médico En Jaltianguis En el kilómetro 30 Kilómetro 21 Que es toda esa ruta Que veo que vienen De allá También Lomas de San Juan Pero afuera Al edificio Seguían los gritos Los reclamos Las penas Una enfermera Denunció Que le debían salarios De las campañas De vacunación Desde octubre pasado Fíjese usted Auditorio Y también De deben de febrero Y otra señora Se quejó De que Pues no hay doctores Y cuando hay doctores No cumplen sus horarios Y ellos Ya no se aguantan Nadia La Ría Nos deben Campañas atrasadas La de febrero Y nos deben A mí me deben La de octubre También La tercera semana Nacional de salud Y la primera De vacunación Somos varias ¿Qué le pide a Diego Valerrama? Que nos pague Que nos pague Lo que nos debe Por favor Porque trabajamos Por necesidad No porque tenemos dinero ¿Irene qué? Irene Oliveros Fuera Diego Fuera Diego Fuera Diego Vengo del salto Vengo del salto Allá estamos sufriendo De mucha derrea Y los doctores Son incumplidos Llegan a 10 11 de la mañana O lo que queremos Es que nos cambie El jefe jurisdiccional Bueno la gente Estaba afuera Enojada Enojadísima Les ofrecieron Una mesa de diálogo En Pro Tour Allá por el Hotel Prince Con el asesor Apagafuegos César Flores Maldonado El ex diputado Perrerista Y ahora No tuvo la molestia De venir a la protesta Donde había un auditorio No pensó Que esta gente No tiene para los pasajes ¿Cómo le piden Que vayan a Pro Tour? Y era más fácil Que él En el confort De su camioneta Pues Viniera aquí Al diálogo Pero nunca llegó A este encuentro Con el pueblo Al cual se debe Auditorio Don Eduardo Muy buenas tardes Gracias Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Muy lamentable Lo que se vio Esta mañana Allá en la jurisdicción Sanitaria 07 Y pues ojalá Que el secretario De salud estatal Carlos de la Peña Pintos Y el propio gobernador Héctor Astudillo Pongan atención A esta cuestión De estas protestas En contra de este señor Eduardo Diego Valderrama Porque además Esta no es la primera protesta En cuanto a la deficiencia En los servicios de salud También ha habido protestas Tempo atrás De los propios vectores De que no les pagan Y demás Y pues ojalá Que ponga atención Sobre esta situación Porque es un tema Muy importante Sobre todo El tema De la salud Si me permite Voy a la primera pausa No se vaya En breve regresamos Enfoque informativo En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Náquera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque informativo Guerrero En Twitter Como Enfoque informa Para que hagas y denuncias Mándanos un Whatsapp Al 7441 65 97 30 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti El proyecto de seguridad Jobamex Nació en una servilleta Nosotros buscábamos Dar seguridad en Acapulco A las empresas Y negocios Pero además Dar la seguridad A muchos acapulqueños Con un trabajo digno Hoy Son ya 12 años Y somos más de 3 mil 500 Que formamos Esta gran familia Grupo Jobamex Líderes en guerrero Y dentro de los 10 mejores En el país Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 17 00 Extensión 10 23 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Le agradezco que continúe Con nosotros aquí En Enfoque informativo Y bueno Entrando También Continuando también Con la información local Pues esta mañana Ya se ha Se ha Este Se ha reabierto Lo que es La navegación Porteña Porteña y pesca Ribereña En el puerto También así Las actividades Acuáticas Así como el embarque Y desembarque En la isla De La Roqueta Esto lo ha anunciado Capitanía de Puerto En un informe Dado a las 10 30 de la mañana Esto tomando en cuenta De que desde el día Lunes se habían Cerrado las embarcaciones Se habían cerrado Pues las actividades Recreativas Derivado a este Alto leaje Que pues aún persiste En el puerto Aunque de acuerdo Al dicho comunicado Pues ya Ha disminuido Su intensidad Al respecto Habló el coordinador Municipal de protección Civil y bomberos Sabas de la Rosa Bueno les comento Que en este momento Capitanía de Puerto Está informando A través de radio Banda Marina Así como Vía telefónica A todos los prestadores De servicios acuáticos Así como embarcaciones De recreo Embarcaciones de fondo De cristal Que queda abierto El puerto de la navegación En este momento Caleti Caletilla Isla Roqueta Está siendo abierto También para embarque Desembarque de turistas Con algunas precauciones Y también Todos los deportes Se vuelven a reactivar En este momento Vamos a estar Muy al pendiente Afortunadamente Poco a poco Va disminuyendo El horaje Y afortunadamente Vamos saliendo De este tema Del mar de fondo Que en días pasados Nos pegó Muy fuertemente En el puerto de Acapulco Así que A pesar de estas medidas También se van a seguir Tomando Todas las preventivas De precaución Y vamos a seguir Apostándole Al tema De la prevención Con los salvavidas Que van a seguir En playa Recorriendo el puerto De Acapulco Acapulco Ahí está lo que comentó Zabas de la Rosa Referente a esta cuestión Del alto oleaje Sin embargo También platicamos Con Melquiades Olmedo Quien es exsecretario Estatal de Protección Civil Quien pues dijo Que son insuficientes Los señalamientos La señalética Que hay En las playas De Acapulco Pues con la finalidad De alertar A los visitantes Y a los propios locales De que hay Alto oleaje Que no está permitido El ingreso al mar Sobre En esta cuestión También dijo Que si La autoridad municipal Pues ya no cuenta Con los recursos Para poner señalética En las playas Pues debe hacer Los requerimientos A los hoteles A fin de que Estos mismos sean Los que alerten A sus huéspedes Y pues así evitar Decesos Cabe rescarcar Que hasta el momento Pues se han presentado Nueve decesos Por causa Nueva Nueva ahogamientos A causa pues Del alto oleaje Y de las condiciones En las que se encuentran Nuestras playas Una sugerencia A la autoridad Es que hace falta Señalización En las playas Si no tiene Presupuesto ya Para hacerlo Que exija Mediante Requerimientos A todos Los hoteles Que pongan Las banderas Que pongan Señalización De que Cuál es el efecto De la Marea de fondo Se pueden hacer Unos Unos Dibujos Anunciando Como Como es El jurista Y también Especialista En la materia Dijo que Si bien Debe haber Una coordinación Entre la autoridad Estatal y Municipal Pues protección Civil De este Municipio Siempre será El primer Respondiente Y que pues También deberá Exigir A cada hotel Ubicado en la Zona de playa Pues que también Cuente con un Propio equipo Salvavidas Las autoridades Municipales De protección Civil Deben De Exigir Primero que haya Salvavidas En cada Hotel de playa Y segundo Que haya Una buena Señalización Porque insisto De lo contrario No No es suficiente Y no tan solo Señalización De banderas Sino Que pudiera haber Folletos En los cuartos Avisando Que no Se introduzcan Cuando sea Temporada De Marea De fondo Esta es lo que comenta Melqueda de Solmedo Referente a esta cuestión Quien dice también Que debe de Trabajarse De manera Permanente En esta cuestión De la protección Civil Y que esto No debe ser tomado Como algo de moda Debe de Debe de haber Conciencia De parte De los Implicados En el sector Turístico Y pues por supuesto También de la población En general Y bueno Pese a las violencias Pese a la violencia Pese a alertas Y al alto oleaje Que se ha presentado Desde este día lunes En el puerto de Acapulco Pues el puerto Mantiene una buena Ocupación hotelera El día de hoy Se está registrando Un 75% De ocupación Hotelera general La zona dorada Es la que está liderando Con un 86.5% Seguido de la zona diamante Donde se está registrando Un 67.5% De ocupación Y finalmente El Acapulco tradicional Registra un 32.5% Mientras que En el binomio Turístico De Ixtapas y Guatanejo Pues es el que está liderando Actualmente La ocupación A nivel estatal Con el 91.3% De ocupación Y finalmente Taxco de Alarcón Está registrando Un 53.3% En general El estado de Guerrero También es llamado Triángulo del Sol Pues está registrando Un 77.6% De ocupación Hotelera Sobre este color Sobre estas vacaciones De verano Salimos a las calles Salimos a las playas A platicar Con los turistas Y pues expresaron De que con todo Y mar de fondo Con todo y precauciones Pues están disfrutando De este Acapulco Sí, claro Estamos aquí Con cuidado Con los niños ¿Vienen con toda la familia? Sí, con toda la familia Con los familiares De aquí de Morelos también De Morelos también Exactamente ¿Y decidieron venir a Acapulco? Sí, desde Zacatecas Que donamos De un pueblo que se llama Pozol Zacatecas Pozol Zacatecas Son 12, 13 Son 18 horas hasta aquí ¿Cómo ha sido el trato Que han tenido Por parte de Muy bien Muy bien Gracias a Dios Muy atenta a toda la gente Y muchas Muy bien Que se nos trataron Muy bien Muy amables Todo el mundo Invita a los que lo escuchan Para que se vean Gracias, nos invitamos Aquí a Acapulco Vénganse Que estamos De Zacatecas No, pues Sí, algo peligroso Porque en el hotel En el que estoy esperada Pues ahí van de la roja No nos dejan pasar a la playa Desde el día del domingo Llegamos Estaba bien el clima Pero ya el siguiente día Con el mar de fondo No pudimos entrar Pero pues Consultamos aquí En alguna guía turística Y nos venimos aquí A Caleta Caletilla Y veo que está Algo tranquilo De alguna manera Se puede decir Que están disfrutando De Acapulco A pesar de la naturaleza A pesar de eso Sí Sí, la verdad Sí, está muy padre Muy rico El clima Amaneció algo nubladón Pero este Pues ya se está componiendo Y a pesar del mar de fondo Pues aquí estamos Con toda la familia Con los niños Están disfrutando Están disfrutando De Acapulco Que envidia Que ellos andan En la playa Y mientras uno aquí Pues tiene que cumplir Con usted Con nuestra labor De informarle Bueno voy ahora Con mi compañero Memo Hernández Porque mire Voy hasta la costa grande Porque desgraciadamente En playas de Tecpan Pues siguen sacrificando A lo que son Las tortugas De la especie Y golfina Denuncian ecologistas Que pues no No cesa Este sacrificio De esta especie Que hay que recordar Que está en peligro De extinción Y pues muchas veces Lo hacen Por conseguir Lo que son Estos huevos De tortuga Que desgraciadamente Se siguen consumiendo Y pues ecologistas Están pidiendo Mayor presencia De personal De la marina A fin de proteger A esta especie Memo Hernández Muy buenas tardes Muy buenas tardes Eduardo Es un gusto saludarte Al igual que a todos Los radioescuchas De enfoque informativo Efectivamente En menos de 15 días Ya hemos dado cuenta De esta situación En las playas De Tecpan En este caso En Carrizal de Cinta Larga Comentarte que aparecieron Tres tortugas muertas Las dejaron ahí A la deriva Como es común Práctica De los cazadores furtivos Quienes aprovechan Que arriban las tortugas En esta temporada De lluvias Cuando está lloviendo Cuando hay mucho Viento La tortuga sale A la orilla De la playa Hace su nido Pone sus huevos E ingresa Cuando tiene suerte Vuelve al mar Sin embargo Los cazadores furtivos Están al acecho Las sacrifican Se llevan sus huevos Comercializan la carne Esto al amparo Te repito De la noche No hay vigilancia En las imágenes Fotografías Que pude enviar Hace unos momentos A la redacción De enfoque informativo Da cuenta De esta situación Lo que están pidiendo Los ecologistas De esta franja Costera De nuestro municipio De Tecpan de Galeana Es que se incremente La vigilancia Sobre todo En horas De la madrugada Hay que recordar Que esta especie La golfina Es una especie Protegida Que incluso Se paga con cárcel Si a alguien Se le sorprende Comercializando Los huevos Y la carne Esta situación Ha preocupado A ecologistas Que tienen De forma modesta Campamentos Tortugueros Y se dedican A pie A recolectar Los huevos Y sembrarlos En estos campamentos Ahora si que Peleándose Con los cazadores Furtivos Que no pueden hacer Absolutamente nada Más que dejar Que esta práctica Siga pues pasando Porque pues ellos No cuentan Con ninguna protección Para realizar Su trabajo Al cien por ciento Lo que hacen es Simple y sencillamente Tratar de salvar Lo más posible Las tortugas Y liberarlas Posteriormente Y sobra decir Que cuando liberan Invitan A niños De kinder De primaria E incluso De secundaria Para que hagan Liberaciones masivas De tortugas Golfinas Pero desafortunadamente La práctica De sacrificarlas Aún Se sigue dando En esta zona Eduardo Lamentable Memo Memo Hernández Mi compañero Pues bueno Es lamentable Que se siga dando Esta cuestión De sacrificar A esta especie Tan bonita Y pues por supuesto En peligro de extinción Ojalá Y las autoridades Encargadas Pues tomen acciones Las acciones Pertinentes En favor Y en protección De esta especie Marina Muy lamentable Que se están dando Esta cuestión Pero bueno Esperamos que haya Acciones En concreto Voy ahora con mi compañero Eduardo Flores Porque él le va a traer Le trae información Acerca de que van a continuar Las altas temperaturas En toda la entidad Y en el puerto De Acapulco Donde pues la temperatura Máxima En esta ciudad Será de 36 grados Así lo ha reportado Personal de protección Civil Estatal Por supuesto Que ha pedido También Que se tomen Las medidas Pertinentes Para evitar golpes De calor O enfermedades Adelante Con tu información Lalo ¿Qué tal? Buenas tardes Eduardo Un saludo Al auditorio De enfoque informativo Así es Continuarán Las altas temperaturas En Guerrero Y en Acapulco Por la canícula En el puerto La temperatura máxima Será de 36 grados Mientras que en el estado La más alta Será de 46 grados En la región De Tierra Caliente Reportó Protección Civil Estatal Debido al fuerte calor Ciudadanos Toman medidas Preventivas Para evitar golpes De calor Y enfermedades Escuchemos Lo que dijo Uno de ellos Pues tomar medidas Como usar Ropa ligera Ropa Que sea De colores claros Hidratarme Mucho también Para que no sufra Deshidratación Usar tal vez Algún bloqueador solar Con un filtro solar Que ayude a proteger Y estar No exponerme Tanto al sol Evitarlo Y pues tomar medidas Como Tal vez No tomar Muy frío Muchas cosas frías Para no contrarrestar Tanto el clima Los acapulqueños Evitan salir Tanto Para no exponerse Directamente A los rayos Del sol Además de que Se pone un protector Para cuidar la piel Escuchemos A un acapulqueño Más Tratar de bañarme Constantemente Para refrescar El cuerpo Tratar de estar También en zonas Frías No exponerme Mucho al calor Si voy a salir Usar este Protector solar Debido a Los diferentes daños Que causan La piel El sol Porque he leído Últimamente Que estamos Este rodeando Los 40 grados Aproximadamente Día tras día Y se siente Muy fuerte El calor Auditorio Hay que tomar Todas las medidas Ya que de acuerdo A las autoridades Las altas temperaturas Seguirán presentándose Y como ven Pues por la noche Luego amenaza Con llover Con llover Pero no llueve Y amanece El calor Más fuerte Ahorita la temperatura Está entre los 29 y 30 grados Pero podría llegar Hasta los 36 grados Centígrados Aquí en el puerto De Acapulco Así que Auditorio Hay que tomar Las medidas preventivas Sobre todo A los niños Y a los adultos Mayores Para que no sufran Una deshidratación O algún golpe De calor Auditorio Eduardo Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Y pues bueno Ahí está esta información Acerca de las altas Temperaturas Que se han sentido En nuestra ciudad Y en nuestro estado Y por supuesto También reiterarle Que tome las recomendaciones Hay que mantenerse hidratados Hay que usar ropa ligera Y pues si no puede Y no tratar De no exponerse Tanto tiempo A los rayos del sol Hay fin de evitar Enfermedades Y pues también Cuidar lo que consumimos Sobre todo En las calles Voy ahora A una pausa comercial No se vaya En breve regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerreros Héctor Nájera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque informa Para que hagas Y denuncias Mándanos un Whatsapp Al 7441 65 9730 Y ahora Visita nuestra Nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás Encontrar las noticias De Acapulco Y todo el estado De Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Gracias por continuar Con nosotros En Enfoque informativo Antes de seguir Con la información Agradecer A cada una De las personas Que nos siguen A través de nuestra Transmisión En Facebook A través de Enfoque informativo Guerrero Un saludo Para Sagitario de la Cruz Y pues bueno Para también Todos los usuarios Y invitarles A que se sigan Conectando Y se mantengan Informados A través de nuestras Diversas redes sociales Bueno Regresando a la información Voy con mi compañero Juan José Romero Hasta la capital Del estado Porque le trae La información De que al menos 14 denuncias En contra de Morena Es lo que enfrenta En esta etapa Jurisdiccional Del actual proceso Electoral Que pues todavía Aún no culmina Así lo está informando El propio representante De Morena Ante el Instituto Estatal De Participación Ciudadana Sergio Montes Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio En efecto Son al menos 14 las denuncias Que enfrenta Morena En esta etapa Jurisdiccional Del proceso electoral Las cuales A decir Montes Carrillo Representante De este partido Político Morena Ante el Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana Y de Participación Ciudadana Pues habrán De enfrentar En los tribunales Dijo 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 Que Interpusieron Al menos 75 denuncias Por parte De los partidos Políticos Así lo expresó Todos Contra todos Y bueno De esta parte También dijo Hay algunas En las que Morena Pues ha interpuesto También denuncias En contra De otros Institutos Políticos En municipios Y distritos Electorales En donde Pues aseguran Está Muy Corto El número De votos Entre el principal Ganador Y el segundo lugar De ahí pues Que continúa Este estira Y afloja En los tribunales Por parte De los partidos Políticos Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó En la entrevista En este sentido Sergio Montes Carrillo Y nosotros Tenemos aproximadamente En contra Como unas No como No como unas Sino que Tenemos Aproximadamente Entre 12 Y 13 Porque algunas Fueron indirectas ¿No? Algunas fueron indirectas Por ejemplo La del partido Encuentro De Conciencia Guerrerense Hice una impugnación De Toda La elección De Sus casillas ¿No? Y tiene que ver Acapulco Tiene que ver Otras cosas Pero aproximadamente Como unas 13 14 fueron En contra De De los resultados Que favorecen a Morena ¿Cuántos eran De las diputaciones ¿Cuántas fueron? Nos impugnaron La 10 El PRI Nos impugnó La 10 Nos impugnaron La 11 El PRD Nos impugnó La 11 Nos impugnaron La 16 El PRI Y el PT Ahí si es una actitud Vergonzosa La del PT En el caso Se va al cuarto lugar Casi al tercero Cuarto lugar Y todavía está impugnando Y es una vergüenza Esa persona Fue militante Del partido Pues ahí tienes Representante Representante De Morena Pues habrán De continuar Hasta sus últimas Instancias Eduardo El reporte Muy buena tarde Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Y pues bueno Ahí están Estas denuncias Impugnaciones Que se están dando Entre los partidos Ahí pues todavía Continúa Esta cuestión Del proceso Electoral De estas elecciones Que se vivieron El pasado domingo Primero de julio Voy ahora también Con mi compañero Víctor Hugo Robles Regreso los micrófonos Con él Porque mira este anuncio Con estas Ay Dios Estas ventadas Diputaciones Plurinominales Pues resulta Que el partido Acción Nacional Dice que va a buscar Otra diputación Plurinominal Al posicionarse Como tercera fuerza Política En Guerrero Quien lo anuncia Marco Antonio Villalba Ay estas ventadas Plurinominales Que a nadie A nadie Les cae bien Solamente son Es la realidad Para amigos Y compadres Pero bueno Vamos con lo que dice Este dirigente Víctor Hugo Adelante con tu información Sí gracias Salgado Efectivamente Y para colmo El primer El número uno De estas plurinominales Es nada menos Ni nada más Que su esposa De Guadrupa Y Hermaganda Maguadalupe Esposa de Esposa de Marco Antonio Antonio Villalba Quien también Pues Piratearon Esta diputación Plurinominal Del partido Acción Nacional Sin embargo Dice Marco Antonio Villalba Dice que Maganda Villalba Dice que Se estará Trabajando por parte De Acción Nacional Pues tendrán Un respeto Con las nuevas Autoridades Sin embargo Serán críticos Cuando no Vayan a cumplir Con lo que Se han comprometido Por lo que Señala que También que El partido Acción Nacional Buscará otra Diputación local Plurinominal Al posicionarse Como tercera Fuerza Política En Guerrero Y que todavía Sigue Y están en espera De este dictamen Se haga Bien Para que Nos vaya Bien a todos Los mexicanos Esperemos que Todas las promesas Que realizó El presidente Electo Sean cumplidas Como partido Nosotros Pues Así nos los marcan Los estatutos Estamos obligados En el En este Segundo semestre De este De este año Estamos obligados A renovar El comité Ejecutivo Nacional Y el comité Directivo Estatal Ya Hablando aquí A nivel estatal Ya hay muchos Compañeros Que han estado Levantando la mano Diciendo que Que este Que quieren Dirigir el partido En lo personal También Al estar al frente Del partido Nos sentimos Muy contentos Porque Pues a pesar De De toda esta Se pudiera decir De este tsunami Que pasó Este primero de julio Entonces Está Lo que Señala Marco Antonio Maganda Villalba Habrá falta Que ponga En la Plurinomero 2 A un pariente Un familiar O un compadre Salgado Pues ahí está La situación Este dirigente Del PAN Y si es cierto Lo que decía Víctor Hugo Va en su primera La única Plurinominal Por eso ahorita Que recuerdo Fue para su esposa Lupita González Que ya también Fue diputada Y pues bueno Estas plurinominales Que solamente sirven Para cobrar Y cobrar Y nada más Hoy es miércoles Y hoy los miércoles Hay comentarios Vámonos con El comentario De Julio Álvarez Corona El comentario De Julio Álvarez Corona Buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Ha causado inquietudes Y controversias Lo dicho Por López Obrador Que a partir De que entre En funciones Como presidente De la república Nadie podrá Tener un sueldo Mayor que el presidente La inquietud Se ha puesto De manifiesto En los altos mandos Por los grandes Sueldos que ganan Y hasta han entrado En polémicas Acaloradas Que porque la ley Dicen Que marca otra cosa Total Que no entran En funciones Y las discusiones Ya están bien entradas Y como siempre Todo por el dinero A ver quien se lleva más Y además Todos sabemos Que no nada más Son Los altos sueldos También hay otras Entradas de dinero Que por médicos Gasolina Choferes Boletos de avión Restaurantes Etcétera Etcétera Y todos los días El comentario Es el mismo Bajar los sueldazos De los funcionarios Y Y Pero hasta ahorita No se habla De los Pobres De los que ganan Cualquier cosa Y callan Para no perder Lo poco que ganan Y así llegará El mes De enero En que la infame Comisión De los salarios Mínimos Dicta Cuanto deben Ganar Los pobres Y después De este dictamen Los pobres Ya nada Pueden hacer Porque ya Está dicho Por la ley Ah Pero los ricos Que ganan Altos sueldos Si pueden Defenderse Hablan Hasta de Amparos Como se puede ver Los pobres Siempre salen Perdiendo Gracias Este fue mi comentario Para Enfoque Informativo Les habló Julio Álvarez Corona Pues bueno Ahí está el comentario Muy atinado Como siempre De Julio Álvarez Corona Por eso todo el mundo Se quiere meter A la política Sueldazos Y sueldazos Y pues bueno Ahí está Todo el mundo Anda respingando Ya ahorita Con toda Estos anuncios Que ha venido Haciendo el presidente Electo Andrés Manuel López Obrador Y que bueno Si realmente los cumple Me atrevería a decir Que pasaría la historia Como uno Como el mejor presidente Que ha tenido Este país Voy ahora Bueno Se nos terminó el tiempo Agradezco mucho El favor de su preferencia El favor de su atención Y por supuesto Le invito A que mañana Muy temprana hora Adquiera Enfoque Diario Este periódico Que ya estamos A unos días De que haya un cambio Trascendental Que sin duda alguna Marcará huella En este estado de Guerrero Y por supuesto Aquí en el municipio De Acapulco Le agradezco mucho El favor de su preferencia Manténganse informado Con nosotros En nuestras redes sociales Por mi parte sería todo Muchas gracias Y hasta pronto Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!